Tania y Cristina son dos jóvenes almerienses gemelas que sufrieron problemas que les provocaron que tengan que llevar una prótesis en una pierna. Hasta los 16 años han sufrido múltiples operaciones. Han contado esta historia de lucha y superación en un corto. Tania estudió imagen y decidió contar su historia y la ve su hermana Cristina en un cortometraje de animación. Tengo que proponerte dos cosas. La primera es superarte toda la vida. Son gemelas y hasta los 16 años han sufrido múltiples operaciones y tratamientos por una malformación en el pie. Y la segunda es una amputación. Esa era la idea, que la gente no se quede atascada en su problema, que siga adelante, que puede tener una vida normal y ser como cualquier otra persona. Mi idea es que pueda caminar con su talón, aunque lleve una prótesis. Pero tiene que decidirlo ella, porque tiene suficiente edad para decidir y por qué es una parte de su cuerpo. La espera es el título del cortometraje que cuenta la historia de superación y de lucha de estas dos hermanas. La verdad fue difícil para las dos. Todo lo que hemos pasado ha sido muy duro. Y la decisión de hacerte esto de la pierna, pues también nos costó. Bueno, a mí me costó menos que a ella, pero nos costó mucho, porque es que te quiten una parte de ti. Entonces es normal que te cueste. De un modo muy natural, Tania cuenta en su cortometraje sus estancias en el hospital, sus miedos y esperas con un mensaje final optimista de superación y amor a la vida. Nos vamos a adentrar en el espacio de mujeres de la Diputación para invitarles a cada mañana una exposición que lleva un título muy apropiado para este mes, Los colores de mayo. Son obras de 12 mujeres pertenecientes a la Asociación de Artistas Plásticos de Almería, INDALO.